Muy especial, tengo que decirles, porque desde España, gente de los 40 España, está con nosotros, Mario Garizo Fangoria, que gusto que estén aquí con nosotros. Y Nancy Rubia. Y Nancy Rubia, claro que sí, todos juntos. Muy bien, es que ¿sabes lo que pasa? Que hablamos el mismo idioma y somos de la misma casa, somos 40. Los 40 ladrones de Alibaba, los 40 ladrones de Blue Bellatino, los 40 todo, los 40 es el número más bonito y más perfecto del mundo. Tenía muchas ganas de conocerte. Hombre, yo también. Mario, es una cosa muy especial, tengo que decirles. Sí, no, tengo que decirle a todos los oyentes y a todos los telespectadores que nos están viendo desde la estación de los 40, que él estaba allá. Y entonces hemos llegado y hemos dicho, queremos que nos entrevistes tú, porque no eres nadie si no nos entrevistas tú. Preguntó por Facundo y como no estaba Facundo, tuve que venir. Facundo me sigue por Instagram y yo le pongo me gustas, es guapísimo. Y está con su niñito, su mujer, que es muy guapa también. Yo siempre he ido allá y cuando, cuando, vamos, cuando voy con Fangoria, porque las Nancy Rubias nunca hemos estado en los estudios de los 40. Entonces es la primera vez que las Nancy Rubias estamos en los 40 México. ¡Qué maravilloso! Eso es maravilloso, yo eso te lo debo a ti, con lo cual dame un beso. ¡Oh, no! Dame un beso. Así. ¡Mua! ¡Bravo! ¡Oye, esa niña que venga para acá! ¡Ve arriba, ve arriba, ve para acá! ¡Que tenemos la inclusión! ¡Qué maravilla! Oigan, chicos, a ver, la verdad es que creo que esto es un momento muy especial, porque el Vive Latino ha tenido de todo en estos 20 años que lleva y más en México, pero es un festival sobre todo que lo que le gusta es el tema de abrir las fronteras y decir, hablamos el mismo idioma. De repente hay artistas que también cantan en inglés, pero hablamos el mismo idioma de México, Argentina y España. Por supuesto, claro, es que somos hermanos y eso es maravilloso. Yo lo que espero es que después de actuar las Nancy Rubias no clausuren el Vive Latino. Yo creo que hemos visto cosas que podemos soportarlo. No, no, la verdad, ahora fuera de Risa y de Chalotita o de Charolitas, que me encanta la palabra Charolita, que es como una bandejita y me encanta. No, estamos muy agradecidos de estar aquí. Para nosotros, un grupo como Nancy Rubias, que, bueno, la verdad es que creemos que no somos importantes, pero somos importantes porque estamos formando parte del Vive Latino. Entonces queremos dar las gracias a la organización del Vive Latino, queremos dar las gracias a nuestra disquera Warner por haber confiado en nosotros. Y una cosita, no se pierdan el show de Nancy's porque es como una mezcla de Alice Cooper, Kiss, New York Dolls. ¿Quién más que sea más moderna? Más famosa. Más famosa. ¿Quién puede ser? Nosotros, mira, lo vemos todo como un show, como un espectáculo. Paulina Rubio. ¡Ay, hay una sorpresa para Paulina! No lo diga, te lo tengo a ti. No, 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 no. Como estamos en casa, lo voy a decir. Como tenemos poco tiempo, pero vamos a dedicar una canción que se la hemos robado a Paulina, porque Paulina es nuestra chica favorita. Es la chica del sol. Sí, sí. La chica dorada. La chica dorada, por favor, de Colombia. ¡Obviamente! Aquí estaba. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Hola! No, Nancy Rubias, de verdad que es un placer tenerlos con nosotros. Qué rico que estén en México. Yo quiero hablar de las expectativas para esta noche, porque, bueno, es un escenario exigente. ¿Sabes lo que pasa, mi amor mío? Que no hay que tener expectativas. ¡Ay! ¡Ya pasamos! ¡Celebrando! ¡Bravo! ¡Brillo! Mirad las expectativas, pasarlo bien, hablar el mismo idioma, estar a gustísimo. Y sobre todo, disfrutar. Mucho. Y compartir, porque hay que compartir con todo el mundo. No eres nadie si no compartes. Y estamos deseando... Vamos a hacer una cosa, Mario. ¿Qué? Me dijo Mario, oye, yo hablo mucho. ¿Te avisé o no te avisé? Me quito el micrófono. Oye, mira. Seguimos. Adiós, Adelaida. No, Adelaida. Adiós. Bueno, pues seguimos aquí con los 40 principales. Entonces vamos a dar paso a otra persona. ¿Quién? La siguiente artista. Una estrella, Ramsés. Ramsés DJ. Ramsés DJ, ven. Ven, ven aquí, Ramsés DJ. Bravo. Ramsés DJ es nuestro ángel de la guarda. Él nos acompaña siempre, la Nancy Furgo, por España. Tiene muchísima paciencia, pero tiene una cara tan bonita y tiene mucha paciencia con nosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, 40. ¡Ah! Solo lo salió para despedirme. ¡Arriba, vente, vente! Oigan, de verdad, chicos, gracias por estar aquí. Me parece que esto puede ser una ocasión muy especial para que la gente de los 40 de México los conozca, los conozca, los siga, los vea. Y de eso se trata también un festival como este, ¿no? De descubrir nuevos artistas. Pues lo has dicho también que bien hablas. Me pagan por eso. Yo hablo más, pero peor. Tú hablas poco, pero mejor. Tenemos que hacer una fusión entre nosotros. ¡Nos fusionamos! Oigan, vamos. ¡Regresamos con más de los 40 desde Vive Latino! ¡Adiós! ¡Qué joya!